Y a todo el dominicano, señores, que está en Tokio, en Canadá, en Corea, en Egipto, en Israel. Señores, en cualquier parte del mundo, el dominicano está conectado y nos ven. Gracias, de verdad, de todo corazón por seguirnos como siempre. Gracias. Me decían ustedes, muchachos, me decían ustedes qué vamos a hacer con los narradores. Lo que están narrando ahora el juego es... Sí, la serie. La serie. Ustedes lo ven como muy, muy... No, él no tiene emoción. ¿Sabes tú lo que quieres es que contraten a Franklin? Porque Franklin, di que ha regado. Muy duro, muy duro. Di que Franklin, mira, va a regar, di que a él le dan dos millones, di que diario. Di que por la... Pero Franklin, por Dios, bájale algo. No, no. No, pero hay otro chisme más de Franklin. Que di que está descargado. Di que Belina García acabó con él. Imagínate. Di que Belina lo... Di que entonces... No, pero la noviecita que él tiene ahora es amiguita mía. ¿Eh? ¿Lo llevo suave ahí? Sí, sí. Pero dije que está gastando una fortuna ahí también. ¿Y qué lo que tiene Belina? ¿Cuatro salvo de un pelotero? No, Belina de pelotón, pelotero. Esa es una mujer, esa es dura. Esa hay que ponerle la número tres de la chapeadora dura de este país. Yo la admiro. Tiene una... Tiene una... Está ranquilla y tiene una tienda de guapa. Vamos a poner un patazo que se va a bajar y quítense el perfil. ¡Viene la una! ¡Viene la otra! ¡Maiper la guapa! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! Bueno, señores. No, no, eso debe ser un liceísta que está ahí en los controles. Es Aguilucho. ¿Eh? Es Aguilucho. ¿Es Aguilucho? Por eficiencia. Pero eso es lo que dice, señores. Que Franklin dijo, que se hicieron una entrevista, que él le daban qué sé yo cuántos millones de pesos. Pero hay unos rumores por ahí que Belina lo desencajó, le sacó los cuartos. Y ahora, la novia buena, moza, es muy bonita, amiguita mía, esa muchachita, y buena. Está invirtiendo unos cuartos fuertes. Hay que darle un par de empleo a... A quítense del medio, para que siga manteniendo. Parece que el tipo es bien chapeable. No, porque todo tiene que pagar su precio. ¿Aquí? Aquí todo el mundo tiene que pagar su precio. Si usted quiere mujer bonita, y usted es un fuego cocajañoso, usted tiene que buscarse su cuarto. ¿Quiere ocupar? Y pagar. Entonces parece que Franklin miraba a esos hombres que ya tú sabes. Y entonces él dice, pero dicen que está descacarado Franklin. Franklin, rápidamente, mi hijo. Que ha vendido, estaba como Euclide, que ha vendido un par de libros. Pero es para allá, tú sabes, para las doncellas. Así, un saludo a Franklin, mira, va. Es el bochinche que hay, Franklin. Que Franklin agarra 300, ya te sabes que Franklin vive, dice que muere a 17 mil pesos. Cuando él va a los sitios, ya te sabes, él coge 500 mil pesos, dice que por eso que está descojonado el pobre. Así que contraten a Franklin, señores. Que todo lo que brilla no es oro. Así es, nos vamos.